Buenas tardes, con mucho gusto les doy la bienvenida esta tarde a esta conversación con líderes del sector público y del sector privado de nuestra región. Hoy vamos a lanzar una nueva publicación titulada Iniciativas de Paridad de Género en América Latina 2016-2022, una alianza público-privada para acelerar la igualdad. Reducir las brechas de género en nuestra región es un imperativo, no solamente por razones de equidad, pero también por razones centrales a la productividad y al desarrollo de nuestra región. Déjenme darles un par de datos. Hace algunas décadas, en los años 70, el 91% de los abogados en México y el 87% de los médicos en Brasil eran hombres. 40 años más tarde, en el 2010, el porcentaje de ambas profesiones había descendido a cerca del 60%. Cambios como estos han sucedido en otras ocupaciones en el mismo periodo. Si pensamos que la distribución innata del talento para estas y otras ocupaciones es poco probable que haya cambiado en el tiempo entre los distintos géneros, lo que sabemos es que existía una enorme cantidad de talento en nuestra región que estaba subutilizada, que no estaba persiguiendo su ventaja comparativa. La posibilidad de que haya hoy en día más mujeres en estas y otras ocupaciones está corrigiendo una mala distribución del talento. Por lo tanto, es importantísima para el desarrollo y la productividad de nuestra región. Y hoy en día vemos que todavía las mujeres participamos menos que los hombres en el mercado laboral y la brecha se mantiene. Es por esta razón que en el año 2016, junto al Foro Económico Mundial, convocamos a líderes tanto del sector público como del sector privado de la región para tener una conversación y una plataforma de diálogo del más alto nivel alrededor de las brechas de género. Y es así que nacieron las iniciativas de paridad de género. A este esfuerzo se sumó también la Agencia Francesa para el Desarrollo en el año 2019. Ahora, algunos de los que están aquí presentes, puede ser que conozcan las iniciativas de paridad de género o IPG, como las conocemos por sus siglas en español. No obstante, varios de ustedes se estarán preguntando en qué consisten estas iniciativas. Les cuento un poquito porque mis colegas harán lo propio. Primero, las IPG son una plataforma que reúne y promueve el diálogo de sectores que a veces no colaboran y no conversan lo suficiente, el sector público y el sector privado. Pero además, es importante destacar que gracias a las IPG se han logrado cambios de alto nivel, tanto al interior de las instituciones que participan, como a través de políticas públicas con impacto nacional. Las IPG se han enfocado en tres metas, aumentar la participación laboral femenina, cerrar la brecha salarial de género y aumentar el porcentaje de mujeres en posiciones de liderazgo. Desde su creación en 2016, nueve países de la región han implementado las iniciativas de paridad de género. Chile, Panamá, Argentina, Costa Rica, Colombia, República Dominicana, Ecuador, México y Honduras en orden cronológico. En estos siete años de implementación, las IPG han contribuido a varios resultados interesantes. Por ejemplo, a la creación y difusión de evidencia sobre la magnitud de las brechas económicas de género y sus impactos en la región. También han contribuido a promover cambios en políticas públicas, en legislaciones, a fomentar el compromiso empresarial en el sector privado y también en instituciones del sector público para el cierre de sus brechas económicas de género. Y también para apoyar la participación y el avance de mujeres en sectores donde tradicionalmente no participan con tanta frecuencia como son el sector de la energía, la minería o la construcción. Tenemos muchos aprendizajes detrás de estos años de trabajo y precisamente la publicación de hoy reúne varios de estos y el objetivo de este espacio es conversar con algunos de los actores de estas iniciativas sobre cómo podemos seguir fortaleciendo este esfuerzo a futuro. A nombre del Banco Interamericano de Desarrollo, quisiera agradecer a todos los líderes de los gobiernos y de las empresas privadas que han confiado en nosotros y que han sido nuestros aliados en este esfuerzo comprometiéndose a impulsar cambios que son tan necesarios en la región. Lamentablemente no podemos tener a todos a quien quisiéramos tener hoy día presentes. Quiero también reconocer la colaboración y el trabajo que hemos tenido productivo estos años tanto con los colegas del Foro Económico Mundial como de la AFD. Ahora, para iniciar el panel en sí, le voy a dar la palabra a Maite Villanueva, especialista principal de la División de Género y Diversidad del Banco, pero quien además ha liderado desde el BID las iniciativas de paridad de género a nivel regional desde su creación. Maite, junto a Karina Lupica y a Vivian Rosa, son además las autoras de la publicación que se lanza hoy día. Muchísimas gracias por acompañarnos y Maite, adelante. Muchísimas gracias, Caridad. Buenas tardes a todos. Hoy estamos celebrando siete años de estar haciendo esfuerzos y estar aunando esfuerzos con el sector público y con el sector privado. Quería agradecer, como dijo Caridad, quisiéramos tener a todos los líderes y a todos los colegas que han sido fundamentales para los logros que van a compartir hoy, pero tenemos también el privilegio de contar con un panel de lujo que representan todos estos esfuerzos regionales que hemos llevado juntos, los que hemos caminado juntos durante estos siete años. Quisiera presentarlos. Tenemos con nosotros a María Inés Castillo, la ministra de Desarrollo Social de Panamá, a Richard Martínez, exministro de Economía y Finanzas de Ecuador, y a mucho orgullo, exvicepresidente de Países del Banco Interamericano de Desarrollo, a Felipe Montoya, vicepresidente de Recursos Humanos del Grupo Éxito en Colombia, y a Cilia Valle, que es la directora de Equidad, Diversidad e Inclusión del Foro Económico Mundial. A todos ellos, muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde. Sin más, porque quiero que ustedes sean los protagonistas de esta tarde, voy a pasar a las preguntas. La primera pregunta la quisiera hacer a la ministra Castillo. Ministra, Panamá, como sabemos, fue el tercer país en unirse a las iniciativas de paridad de género en el 2017, luego de Chile y Argentina. Y tengo que contar que a pesar de haber que Argentina inició primero, Panamá se le adelantó y lanzó primero la iniciativa. Y yo quiero que usted me comente, ¿qué es lo que a su gobierno le ha impulsado o le motivó a impulsar esta iniciativa? ¿Y cuáles son los resultados que ustedes consideran que esta iniciativa facilita? Gracias, ministra. Gracias. Gracias por la oportunidad y por la invitación. Y bueno, definitivamente, creo que es importante destacar que esta iniciativa que nace en Panamá en el año 2018 es realmente una iniciativa de Estado, una iniciativa de Estado que busca cerrar esas brechas económicas de género. ¿Y por qué digo que es una iniciativa de Estado? Porque fue creada bajo una administración de gobierno y ha sido fortalecida y continúa en esta administración nuestra de gobierno, fortaleciendo la institucionalidad, logrando una mayor participación de la empresa privada y de las organizaciones no gubernamentales, junto con las entidades gubernamentales. Así que definitivamente para nosotros en esta administración es una prioridad de Estado ir sentando las bases en la lucha contra la pobreza y la desigualdad. Y una de esas grandes desigualdades es la desigualdad de género. Y en ese enfoque hemos fortalecido la iniciativa de paridad de género. Y pudiera decirte también que para nosotros los principales resultados, además de ese fortalecimiento de la iniciativa, donde actualmente estamos llegando aproximadamente a lograr que se inscriban, que se adhieran a esta iniciativa más de 100 empresas, junto con las entidades gubernamentales y con las ONG, como lo mencioné, nos ha permitido a nosotros trabajar no solamente en la sostenibilidad de la iniciativa de paridad de género, sino lograr el fortalecimiento de su modelo operativo y de gobernanza. Igualmente, en el tema del empoderamiento económico específicamente y en el marco del Consejo Nacional para la Paridad de Género, hemos impulsado y nos encontramos impulsando iniciativas importantes, como lo ha sido la política pública para fomentar la empleabilidad y la inserción laboral de mujeres jóvenes y mujeres en condición de vulnerabilidad económica, que fue liderizado por el Ministerio de Trabajo, también una estrategia nacional para la integración de niñas y jóvenes en las disciplinas y empleos STEAM, que lideró la Secretaría de Ciencia y Tecnología, la Estrategia Nacional de Emprendimiento Femenino, igualmente el Plan Nacional de la EPIC, se ha estado implementando el Plan Nacional de la EPIC y se lanzó el Plan Nacional de Igualdad Salarial del 2022 a 2025. Igualmente, ha sido muy importante la iniciativa de Paridad de Género para el intercambio de buenas prácticas hacia la igualdad de género, tanto en políticas y acciones en las empresas, y creo que es importante destacar también que se han podido compartir esas acciones y políticas, no solo desde las transnacionales que han jugado un rol de liderazgo en la iniciativa de Paridad de Género, pero también de empresas nacionales que están comprometidas con el logro y el cierre de estas brechas. Igualmente, estamos trabajando, y creo que es importante, el rol de articulador de la iniciativa de Paridad de Género para nosotros como gobierno, para poder trabajarlo con el sector privado. En el tema de cuidados y de lograr en nuestro país avanzar hacia un sistema nacional de cuidados, hemos podido también articular junto al sector privado en el marco de la iniciativa de Paridad de Género para ir avanzando en este sistema para lograr una mejor conciliación vida-trabajo en las empresas, pero igualmente buscar opciones y alternativas que hemos estado incluso trabajando con el BID para ver opciones del sector privado en el tema de cuidados de los niños menores de cuatro años, de cinco años, para aumentar la cobertura en atención a primera infancia en materia de cuidados desde el sector privado. Así que entre varios temas, y bueno, creo que teníamos dos minutos de tiempo, pero definitivamente el rol de la iniciativa de Paridad de Género en ese cierre de brechas y en esa articulación de los diferentes sectores para el cierre de brechas de género es fundamental y para nosotros en esta administración ha sido una prioridad. Muchísimas gracias, ministra. Yo creo que se tardó más de dos minutos porque, como usted misma dice, esto ha permitido en Panamá ser una iniciativa de Estado, entonces está contando resultados de varios años y también algo que reconocemos en la iniciativa de Paridad de Género en Panamá es ese ente articulador en donde convergen no solamente diferentes iniciativas sino que diferentes donantes y agencias multilaterales. Así que muchísimas gracias. Paso ahora a Richard Martínez. Richard, usted es el primer, en el 2020, usted es el primer ministro de Economía y Finanzas que solicita al BID el apoyo para lanzar una IPG. Yo quería que nos cuente qué es lo que lo motiva a usted como ministro de Economía y Finanzas con tantas prioridades que un ministro de Economía y Finanzas tiene en su cartera a solicitar ese apoyo y qué logros considera que hasta ahora se ha podido alcanzar en su país. Muchas gracias, Maite. Un saludo a la ministra, a todos los panelistas y, por supuesto, a la audiencia. Yo te diría que hay varias motivaciones, algunas un poco más idealistas por el concepto mismo y otras un poco más pragmáticas por la situación que vivía el país en ese entonces. Había ya un terreno fértil, creo que eso es lo primero que hay que decir. Había un camino labrado. Con mi equipo habíamos venido trabajando desde el sector privado en empujar la agenda de equidad de género y ahí colaboramos con el BID desde el sector privado. En el 2015 creamos el premio El Talento No Tiene Género que era un primer acercamiento para generar un nivel de conciencia en el sector empresarial que luego dio paso a una agenda de transformación más robusta a nivel corporativo. También, por ejemplo, en la Asamblea de Gobernadores del BID que se realizó en 2019 en Guayaquil, aprovechamos con foros asociados para darle más fuerza y profundidad al tema y había yo también participado como parte del Council of Advisors del Banco Mundial para la Equidad de Género. Entonces, habían unos elementos que podían ser recogidos y una experiencia previa. El segundo y que ya es más material es justamente lo que tú decías. El COVID puso una restricción muy fuerte pero a la vez abrió la oportunidad. ¿Por qué? Porque con las brechas que profundizó el COVID en materia de equidad de género, nosotros veíamos que hay una oportunidad para movilizar reformas más rápido y necesitábamos crecer más rápido como economía. Algunas cifras. Las mujeres ganan un 15% menos que los hombres en el Ecuador por el mismo trabajo, tienen un 33% menos de acceso a empleo adecuado que un hombre y habían capturado solamente un tercio de los empleos que se habían recuperado en la pospandemia. El tercer factor que era clave es que teníamos aliados importantes. Y ahí el rol del BID fue vital porque mientras teníamos que atender la crisis en la parte fiscal, en la deuda, etcétera, el BID se convirtió en un socio estratégico en el cual pudimos descansar estos temas sustantivos y en un socio confiable. Y además teníamos otros aliados como el Ministerio de la Producción, la Presidencia, etcétera. El cuarto es que también nos permitía tener mayor estabilidad política y social, ¿no? La igualdad de género por sí mismo que ayuda en este sentido, pero también sentíamos que esta iniciativa nos podía ayudar a ampliar la base de diálogo desde el Ministerio de Hacienda en una fase compleja con sectores que no estaban típicamente en la mesa de conversación, pero también el país tenía que sanar algunas heridas después de las fuertes manifestaciones que vivimos en octubre de 2019 por decisiones de orden económica que se tomaron, ¿no? Y finalmente posicionarlo al país como un motor de reformas que nos permitan acercarnos más al financiamiento sostenible tanto público como privado. Y cierro con los logros que tú me preguntabas, ¿no? Creo que hay tres logros sustanciales. El primero, haberle dado una estructura formal a todas las ideas e iniciativas que estaban dispersas para garantizar sostenibilidad a largo plazo y como decía la ministra que esto sea una política de Estado y creo que los seis hitos establecidos en la hoja de ruta de la iniciativa tienen una secuencia muy articulada. Segundo logro, creo que la aprobación de una ley específica, la ley de economía violeta como la denominamos en Ecuador, tiene incentivos específicos para promover mayor participación de mujeres para reducir las brechas y creo que nuevamente reforzando el mensaje de la ministra que me parece muy importante, esto se aprobó cuando yo ya no era ministro, o sea que sobrepasó una gestión y había un congreso muy fraccionado pero se aprobó al final, lo cual demuestra la voluntad de la permanencia de una política de Estado en el Ecuador y el tercer y último logro tiene que ver con la incorporación de este tema en las operaciones del banco dado que el Ecuador a partir de allí empezó a involucrar los temas de género en su estrategia financiera a través de préstamos con los PBL o préstamos de inversión y también a través de cooperaciones técnicas. Muchísimas gracias Richard, yo creo que esa gestión es la importancia de que las carteras económicas y productivas de los países estén trabajando en cercana colaboración con lo que son los mecanismos de adelanto para las mujeres o ministerios de la mujer o institutos de la mujer según el país porque muchas veces estos mecanismos terminan trabajando solos y yo creo que la importancia de que si el Ministerio de Finanzas y de Economía pone este tema central y prioritario dentro de los programas de gobierno yo creo que eso colabora con la responsabilidad transversal y de política pública que tienen los ministerios o los mecanismos de adelanto para las mujeres así que muchas gracias. Voy a pasar ahora al sector privado Felipe en representación del Grupo Éxito muchas gracias el Grupo Éxito ha sido una de las empresas campeonas en cuanto a la participación no solamente una participación activa sino que una inversión también en lo que es el cierre de brechas económicas para Colombia sobre todo para las empresas del sector privado la misma pregunta para ti ¿qué es lo que motiva a una empresa tan grande como Grupo Éxito que en otros países vemos pero muchas veces son más empresas multinacionales que empresas nacionales comprometerse con este tema y ¿qué logros consideras tú que sus aportes han podido contribuir a la IPG de Colombia? Muchas gracias Maite por el espacio y apreciando inmensamente la oportunidad me quiero conectar con lo que se ha venido comentando durante este evento y claramente en nuestra región las brechas siguen siendo muy evidentes particularmente en Colombia la brecha salarial es del 17% esto según la información dada por la iniciativa de paridad de género para Colombia quiero también mencionar que si bien es muy importante que desde la parte gubernamental o pública se tengan iniciativas no podemos aceptar que éstas sean suficientes yo creo que para brindar entornos laborales seguros para hombres y mujeres tenemos que estar absolutamente convencidos y comprometidos desde el sector privado en que nos tenemos que involucrar también y hacer un llamado a la acción para que trajemos de manera conjunta lo público y lo privado creemos también que en la medida en que desde lo privado podemos trabajar en este equipo se logran grandes grandes transformaciones sociales creemos también que las empresas son unos sectores absolutamente claves en las transformaciones de nuestras ciudades de nuestros países y tenemos que ser referentes también en que ese rol de la mujer cada día tiene que tomar más fuerza solamente desde el hogar como tradicionalmente ha sucedido sino también a nivel de los espacios de las empresas creo también que nosotros tenemos que ser absolutamente relevantes y entender que tenemos un papel fundamental desde la educación y la sensibilización al interior de nuestras compañías pero también en torno a todas las comunidades donde nosotros trabajamos creo también y así lo quiero mencionar que cuando se trabaja por la IPG estamos trabajando por la calidad de vida de todas las personas que hacen parte de las compañías de una sociedad y de manera particular hay un retorno muy bonito en términos del compromiso la innovación y la misma estabilidad o permanencia que tenemos de las personas a nivel de las organizaciones cuando esto se logra en lo privado y hay una sumatoria de lo privado claramente de un impacto muy potente a nivel del país como tal a nivel de los logros me quiero quedar en dos siglas lo primero es que esta es una compañía que hace de manera muy juiciosa entre sus 36 mil colaboradores mediciones de clima de liderazgo y yo celebro que la variable mejor calificada desde que hemos venido trabajando por la IPG ha sido la referente a todo lo que tiene que ver con diversidad e inclusión hoy en día tenemos resultados mayores al 90% de valoración positiva entre todos nuestros colaboradores en esa dimensión de la diversidad e inclusión y también a nivel externo yo creo que se va siendo evidente en los distintos actores todo lo que se logra en términos de diversidad e inclusión porque nuestros resultados de reputación la favorabilidad en este ítem en particular ha pasado de 72 a 97 puntos yo creo que es algo absolutamente admirable ver como distintos actores le reconocen a una compañía de retail trabajo vicioso y constante que ha venido haciendo por la IPG y para terminar diría que desde hace un tiempo importante venimos trabajando con 82 de nuestros proveedores todo lo referente a la IPC digamos evangelizando alfabetizando en términos de las buenas prácticas de la estrategia de las oportunidades que esto tiene de por medio muchísimas gracias Felipe definitivamente lo que lo que se puede lo que los estudios nos están diciendo es que los ahorros y también todos los beneficios tangibles e intangibles que las empresas logran al atraer a mayor diversidad a su talento humano pero también a retener porque el costo de perder capital humano calificado para las empresas es cada vez más alto así que gracias por por tu intervención ahora voy a pasar al inglés I welcome Celia Ballard from the World Economic Forum Celia we have been partners on this initiative since 2016 so I would like to ask you what motivated the World Economic Forum to look for a partnership with the Inter-American Development Bank to work in these initiatives in Latin America and the Caribbean and from your perspective what you see as the achievements and lessons learned from this partnership and from the work that we've been doing in the region in the last years thank you and thank you so much to the IDB for the invitation and for this long-standing partnership and many congratulations on this fantastic publication this is clearly an excellent contribution to achieving scale on gender parity efforts at the corporate level at the regional level as well as at the global level now you're asking about the motivation as to why the forum chose to enter into this partnership and I would say there's really two parts to this one I think is just the sheer size of the challenge that we're facing in terms of closing global gender gaps and the second part is the belief that by combining our institutional strengths we would be able to achieve real impact at the regional level as well as at the country level let me maybe say a couple of words as to how we see the challenge from the point of view of the analysis that we're doing at the World Economic Forum now every year we issue the global gender gap report and every year we calculate the number of years that we project that it will take to close the global gender gap and I think in all the years that we have issued the report we have never been below three generations of closing the gap and in fact after the crisis we're now back to between four and five generations towards closing the gap and if we look at the dimensions that we consider in the report we're doing reasonably well on health as well as education but where we see really persistent gaps are on the economic opportunity and participation piece as well as the political empowerment piece and so this is why we decided to focus the accelerators on this economic empowerment and opportunity piece now when it comes to Latin America we've seen very rapid progress in terms of closing gender gaps in the last few years Latin America has actually across regions been moving at the fastest pace with only 53 years to close the gap left and is currently third in terms of the level of gender parity achieved however if we look at the relative sizes of the gaps we see a similar pattern also in Latin America whereby we're fairly close in terms of closing the gaps in terms of health and education but similarly big gaps on the economic empowerment piece as well as the political empowerment piece and I think when we entered into this partnership there was a real sense that the World Economic Forum and the IDB together could create this change by levering the deep the deep institutional knowledge of the IDB the deep regional knowledge the deep technical knowledge as well as resources and financing and combining that with the global platform that the World Economic Forum is able to provide on that the public private approach and mindset on this as well as some of the benchmarking insights that we're able to provide now in terms of the achievements as it was already mentioned we together have set up and are accompanying nine accelerators since 2016 which is a fantastic success and I think over the years we have also been able together to improve and develop the model of the gender parity accelerators further and if there were some areas that I would highlight that have been really successful is for sure this public private element that has been centered to all the accelerators and I think we've already heard about some very successful collaborations there on the call the Equirutas tool that Grupo Exito and the Ministry of Labour of Colombia led together which had some fantastic outcomes as well as the Economía Violeta law that was passed in Ecuador which was also a public private effort so the public private piece really being core and then secondly this was also already mentioned but I want to re-emphasize it here is really the composition of the leadership group the leadership groups are designed to bring together CEOs and on the government side the ministries of women the ministries that look after the social affairs with the ministries of economy and finance and we feel that this mix of portfolios is really critical to the success of the accelerators and this is something that we should be emphasizing going forward and really position gender parity as core to economic policy going forward thank you so much Celia yes when we started in 2016 one of the questions that we were asked all the time is why do you need such a high level people in this group why ministers why CEOs and I think that you you've given a really good explanation about why this is important because the influence that these leaders can have in terms of walking the talk it's very important as we will see in the next questions I'm going to switch to Spanish now paso a a la ministra Castillo lamentablemente la ministra Castillo nos va a tener que dejar porque tiene una reunión con los de gabinete pero quería agradecerle ministra el haber hecho estos minutos para estar con nosotros y va a dejar en su lugar a el especialista en género Naive Fara que es la persona responsable de impulsar todas las iniciativas que la ministra mencionó anteriormente no sé ministra si usted quisiera decir algunas palabras antes de retirarse si gracias maite bueno gracias por la oportunidad de la invitación y antes de pasarle la palabra a Naive Fara que es nuestra directora de la iniciativa de paridad de género hablando del tema de la institucionalidad que para nosotros es importante dejar esas bases sentadas en la iniciativa de paridad de género donde en la región hay muchas iniciativas que han tenido éxitos pero otras de repente no han logrado tener ese mecanismo de articulación que en su origen lo tuvieron y previendo eso nosotros en Panamá nos fuimos hacia una estrategia que fortaleciera esa institucionalidad nuestra iniciativa de paridad de género que llamamos IPG 2.0 y que fue apoyada por ustedes y por el BID y por McKinsey también toda esta estrategia nos nos permite a nosotros ahora como una asociación de interés público formalmente que no requiera si mantiene la participación de las entidades gubernamentales al más alto nivel pero no requiere solamente una voluntad de gobierno sino ya tiene una estrategia y una institucionalidad garantizada para que permanezca en el tiempo porque el cierre de brechas de género es una prioridad y debe ser una prioridad en la agenda país así que sin más me retiro para el gabinete y dejo a Nayibe en mi lugar gracias muchísimas gracias Nayibe bienvenida nosotros quisiera que elaboraras un poco más sobre lo que la ministra mencionó en el hecho que Panamá fue el primer país que toma la decisión que esta iniciativa se va a convertir en un consejo de paridad de género un poco como es como has visto que esta decisión de convertirse en un consejo ha sido crítico para lo que ha sido la sostenibilidad de la iniciativa y segundo qué es lo que viene cuál es yo sé que hemos hablado mucho de lo que llamamos la ipg 2.0 que brevemente en tres minutos nos digas qué significa la ipg 2.0 para Panamá excelente bueno muchas gracias Mayte y feliz de estar acá con todos y todas el consejo nacional de la paridad de género ha sido vital para poder garantizar esa sostenibilidad a nivel país esto surge en el 2018 posterior a un diagnóstico que se hace y que evidencia que a nivel país al igual que en toda la región teníamos múltiples retos que no podían ser asumidos únicamente por un actor sino que requería ese trabajo interinstitucional interactores y por eso se crea este consejo que es un consejo que es presidido por la ministra de desarrollo social la ministra Marínez Castillo pero en el cual interactúan también de manera importante y comprometida otras instituciones del estado brevemente menciono al ministerio de la mujer el ministerio de trabajo el ministerio de relaciones exteriores el ministerio de economía y finanzas la autoridad para la pequeña micro y mediana empresa la autoridad del canal la super internet de valores secretaría nacional de ciencia y tecnología el instituto de formación profesional de manera que hay una robusta participación del estado y esto además cuenta con la participación del sector privado que fueron estas primeras empresas pioneras en comprometerse con la igualdad de género a nivel país algo muy importante de esto es que el consejo nacional para la paridad de género se crea mediante decreto y este y como y su objetivo principal el objetivo principal de este consejo es la extensión apropiación y sostenibilidad de la iniciativa de paridad de género como este espacio de articulación preferente de las políticas e iniciativas para el empoderamiento económico de las mujeres en Panamá de manera que esto permite verdad de que ya por decreto esté instituido y además llama la acción a múltiples instituciones y también al sector privado para trabajar de manera colaborativa en un plan país que está compuesto por un plan de acción con 12 medidas que es una forma estructurada y coordinada de desarrollar todas las acciones en esta materia lo que viene verdad esta IPG 2.0 que ya la ministra Marinés les ha adelantado un poco es que hemos tenido verdad desde la administración anterior y para esta administración ha sido súper importante impulsar a nivel país la igualdad de género pero es importante por así decirlo blindar esta iniciativa poder crearla como ente verdad y por eso se crea esta personería jurídica que la instituye como una IP una asociación de interés público en la que de igual manera siguen trabajando de manera colaborativa tanto las instituciones del estado como la empresa privada y esto ha sido muy importante ha sido un trabajo de dos años en el que hemos venido trabajando en función de cómo garantizar su sostenibilidad financiera cómo brindarle esta personería jurídica al crearla como una IP dotarle de personal especializado que de manera permanente pueda estar y empujar todas estas iniciativas trabajar por medio de grupos de trabajo en el que todas las partes que conforman parte de la IPG se sientan parte y también aporten a la creación de una comunidad de buenas prácticas porque la mejor forma de aprender siempre es viendo que están haciendo los otros y las otras pero además también tener proyectos emblemáticos que permitan cumplir con las medidas de nuestro plan de acción así que esta IPG 2.0 es eso es una IPG fortalecida como un modelo de gestión que incluye las necesidades expectativas de todas las partes en donde además contamos con personal y donde hemos ido trabajando en fortalecer esa fortalecernos tanto en manera administrativa como de gobernanza muchísimas gracias yo creo que también algo importante de constituirse en esa figura es también la posibilidad de recibir financiamiento y recursos del sector público del sector privado de los cooperantes para poder mantener esa transversalidad en los diferentes programas públicos y privados que ustedes están implementando voy a pasar ahora nuevamente a Richard Richard usted no solamente fue el primer ministro de economía de finanzas en solicitar la iniciativa el apoyo al banco y al foro para esta iniciativa y a la agencia francesa de desarrollo sino que también motivó a que esta iniciativa fuera incorporada como parte de una matriz de políticas de un programa basado en política que apoyó al Ecuador luego de la crisis post-COVID sabemos que estos programas son programas que básicamente son apoyo presupuestario para los gobiernos basado en reconocer y motivar que los gobiernos puedan implementar ciertas políticas que son importantes para el desarrollo inclusivo y sostenible de los países en ese sentido en ese sentido queríamos también que nos cuente qué lo qué lo motivó a decir bueno no solamente vamos a impulsarla sino que el establecimiento de esta iniciativa va a ser parte de una condición de esa matriz y sobre todo que nos diga qué podemos hacer o cómo qué es lo que deberíamos de impulsar para que más ministros de economía y finanzas de la región puedan impulsar este tipo de iniciativas y de políticas de género en sus países si mira yo creo que es vital entender en relación a tu pregunta el rol que pueden cumplir los ministerios de finanzas y los ministros de finanzas liderando este tipo de iniciativas yo creo que si lideran los ministros de finanzas hay más probabilidades de que estos temas se tomen con mucha mayor prioridad dentro de la programación económica y la planificación económica y social del país y que en consecuencia tengan una mayor tracción en términos de policy entonces la probabilidad de que tú tengas unos resultados mayores es más alta de que las decisiones tomadas sean sostenibles en el largo plazo también es más alta y la probabilidad de que puedas escalar más estas iniciativas no solo en el país sino en la región es más alta yo creo que allí es vital esa proyección desde los ministerios de hacienda tú decías bueno que nos que nos motivó justamente todo el trabajo que veníamos haciendo y sentíamos que podíamos contribuir en medio de una complejidad que vivía la región a poner esto en la mesa de el trabajo multilateral conjunto como un instrumento que ayuda a revertir por supuesto una tendencia social y que está asociada a la brecha de equidad de género pero también por el otro lado tener como país un acceso al financiamiento que en ese momento era escaso por el lado del mercado el Ecuador venía reestructurando su deuda externa y me parece que se cumplieron esos dos propósitos yo te decía el rol Maite porque de los ministros de finanzas porque me parece que los ministerios de finanzas y los ministros particularmente tienen la capacidad de integrar el concepto y las políticas de equidad de género en una variedad de políticas económicas tributarias societarias fiscales laborales y eso te garantiza tener un enfoque transversal al final del día que puede ser más efectivo que tener muchas iniciativas aisladas segundo creo que también es una clara señal para el sector privado y ya se ha hablado aquí de la importancia de que el sector privado está involucrado pero así como tienes muchas empresas que tienen esto en su agenda propiamente dicha hay otras empresas que están esperando las señales que da el gobierno y me parece que si el el ministerio de Hacienda es el que convoca a estas iniciativas eso puede tener un poco más de tracción el acceso al financiamiento internacional tiene que estar complementado además con el desarrollo de nuevos mercados ¿no? porque pensábamos nosotros en ese momento no solamente en el financiamiento que llega al gobierno pero también qué tipo de puertas vamos a abrir al sector privado por ejemplo en la emisión de bonos temáticos con la agenda que estábamos trabajando entonces es un trabajo y es un maridaje si uno quiere que va a mostrar efectos sustantivos en el largo plazo y creo que hay adicionalmente un par de cosas que sirven mucho si es que se involucran los ministerios de Hacienda ¿no? la primera está asociada con las reformas estructurales los ministros de finanzas típicamente están obligados a procesar reformas estructurales y que estas reformas incluyan temas de equidad de género ayuda mucho o que bien porque tienes reformas en otros ámbitos más complejos digamos tributarios o pensionales y si incluyes allí la discusión de género puedes encontrar un balance para el diálogo social un poco más asertivo ¿no? y puede ser una discusión más constructiva y segundo porque si hay temas que se plantean directo desde el ministerio de Hacienda hacia los congresos hacia las asambleas de cada país esto ciertamente va a tener más tracción en la discusión y un mayor nivel de prioridad el otro factor es que creo que aumenta la credibilidad de este tipo de iniciativas porque ya evitas que sean vistas como iniciativas marginales no es que eso es de la secretaría tal eso es del ministerio tal eso no le corresponde si entra el ministerio de Hacienda a liderar a liderar no hacer parte yo creo que esto tiene más tracción y la verdad es que muchas veces cuando el ministerio de Hacienda participa en esas iniciativas termina enviando un delegado entonces me parece que hay una bonita oportunidad evidentemente se puede hacer sin ese diseño y el resto de países lo han demostrado así pero creo que la participación de Hacienda es importante y el último tema que me parece que es clave también es la presión de pares para poder generar escala si es que uno ve al ministro de finanzas abogando por la igualdad de género cosa que no es usual eso va a influir en sus homólogos de otros países y puedes promover un cambio a mayor escala creo que aquí la clave también en la experiencia de Ecuador al menos es que era un ministro de Hacienda no una ministra y esto lo digo por las anécdotas que tenía yo en mis diálogos con los grupos que promovían en un inicio este tipo de iniciativas y decían bueno necesitamos más hombres liderando este tipo de iniciativas para lograr sumar a una mayor conciencia de los hombres que es la parte que nos está faltando y el obstáculo que tenemos que rebasar hablo por la experiencia de Ecuador por supuesto y tú decías cuál es el siguiente paso cierro con esto creo que el siguiente paso desde la perspectiva multilateral y del banco particularmente es sumar a más ministros y ministerios de hacienda y ministras de hacienda creo que el banco tiene muchas experiencias de plataformas regionales a mí me gusta mucho una que es la plataforma de ministerios de hacienda por el cambio climático y que obviamente permite integrar conceptos buscar soluciones y construirlas desde una perspectiva de Latinoamérica y el Caribe para entregar nuestras posiciones a nivel de problemas de orden global y creo que el banco puede ser ese eje catalizador para sumar a los ministerios de hacienda sería muy bonito ver una plataforma de ministros de hacienda comprometidos con la equidad de género y que eso se nutra también de la participación del sector privado Muchísimas muchísimas gracias Richard definitivamente creo que el hecho que usted haya sido un ministro hombre promoviendo estos temas creo que tiene un impacto importante las ministras mujeres también pero creo que eso tiene un impacto y palabras como las que usted mencionó de escala tracción transversalidad también son temas importantes que debemos de tomar en cuenta para poder realizar las reformas estructurales con enfoque de género y diversidad que los países necesitan otro tema que usted menciona y que creo que debe ser muy importante a nivel del sector privado es el tema de incentivos creo que no hemos hablado suficiente cuáles son los incentivos que los gobiernos deben de poner o podrían poner en el sector privado para que los sectores privados puedan implementar más programas o más políticas de inclusión en sus empresas y en ese sentido quisiera ir nuevamente con Felipe Montoya porque el éxito tomó la decisión como había mencionado anteriormente de invertir en el desarrollo de una herramienta que le llamamos equirrutas y que de hecho Felipe ahora nos ha inspirado al banco para poder armar un toolkit que estaremos lanzando próximamente para el sector privado para que las empresas puedan saber todas las herramientas que tienen para poder desarrollar políticas de inclusión en sus empresas pero ustedes decidieron invertir de sus recursos sabemos que la intención era también comprometer a sus empresas que están parte de la cadena de valor y siguiendo con la línea de incentivos ¿qué les motiva a ustedes a realizar esta inversión? ¿cuáles son los incentivos que ustedes consideran que pusieron en sus empresas que son parte de la cadena y no solamente en esas empresas sino en el resto del tejido empresarial colombiano? Gracias muy bueno porque creo que esta pregunta nos ayuda a aterrizar una estrategia que ha sido muy potente cuando en Grupo de Éxito aceptamos el reto de ser co-líderes de la iniciativa de paridad de género quiero decir lo que le hicimos con una absoluta convicción de que podíamos aportar a la sociedad en un frente tan importante como este y de manera permanente con la ayuda de esta herramienta que ahora la voy a explicar hemos venido trabajando de manera muy juiciosa en los temas de reclutamiento de capacitación de ambiente laboral de prevención del acoso sexual o laboral temas de aprendizaje de clima y particularmente todo lo que tiene que ver con inclusión e conciliación también esta plataforma que construimos de la mano de nuestro equipo dedicado a todos los temas de diversidad e inclusión es una plataforma que nosotros le hemos venido digamos ofreciendo de manera gratuita a todos los proveedores que la quieran utilizar y básicamente pues es un mapa que está constituido por 10 pasos que va guiando a las instituciones o empresas adheridas a la IPG hacia un plan de acción supremamente sencillo pero que es un gran facilitador o que da una guía o da un camino de cara a que vamos mejorando en temas de IPG es un repositorio muy juicioso donde tiene contenidos tiene instrumentos diagnósticos tiene programas de formación y todo eso si se va siguiendo por parte de las empresas destinatarias les permite de una manera increíble acelerar un plan de acción mediante la referenciación y el uso no solamente de la herramienta que entregamos sino el estar en contacto con empresas que ya vienen utilizando esta caja de herramientas y que han tomado pues la decisión de iniciar la ruta yo diría también que en la medida en que hemos sido abiertos a compartir esta caja de herramientas hemos pedido generar unas relaciones mucho más profundas dentro de los distintos actores de nuestra cadena de valor hay una comunidad mucho más fuerte trabajando de manera conjunta por todo lo que tiene que ver con la equidad y yo diría también que ha generado unos espacios muy lindos de conversación en este caso con unas frecuencias mensuales donde se combaten buenas prácticas sinergias y como al interior de las distintas organizaciones se vienen mejorando los procesos y promoviendo una cultura donde hombres y mujeres pues nos valemos por igual y tengamos también las mismas oportunidades ya de manera particular tenemos 82 empresas en Colombia participando de este ejercicio tan lindo de Quirrutas estas empresas han sabido aprovechar la oportunidad para revisar sus procesos de selección trabajar con sus equipos de talento remover obstáculos revisar por ejemplo temas de compensación prácticas de conciliación laboral etc definitivamente estamos muy contentos con lo logrado creo que enseñar desde el ejemplo es demasiado potente y en este caso pues ha sido con esta caja de herramientas que valoro mucho también que ustedes le estén encontrando la importancia que nosotros le vemos como hemos podido movilizar desde el ejemplo reitero y promover que muchas otras empresas en Colombia se hayan sumado a la IPG bueno muchísimas muchísimas gracias Felipe yo creo que algo importante que nos quedamos acá es el tema de una agenda pendiente para 2.0 es cuáles son los incentivos que nosotros podemos generar tanto desde la parte pública como privada para que las empresas usen estas herramientas se certifiquen cómo podemos privilegiar las compras tanto públicas como privadas de empresas que demuestran que implementan estas certificaciones paso otra vez al inglés Celia you have had the opportunity at the World Economic Forum to have a more a global perspective with different type of accelerators that you have implemented so I would like to ask you based on what you've been learning not only in the region but also in the world what are the challenges and the opportunities that you see in terms of like different panelists have talked about sustainability how do you see the sustainability and the expansion of these initiatives what do you think needs to happen and where the forum is going with this partnership all over the world that you have to promote these accelerators yes I think as we're looking into the future and thinking through options for how we can expand the work I think it's really important to keep in mind the current context gender parity across the world has been slipping down the list of priorities of issues to be solved in the middle of all the ongoing crisis that we're seeing globally and we're also of course in the longer term in the midst of this deep technological transformation and the green transformation and we feel that in general women's voices aren't sufficiently being heard when it comes to strategic decision making when it comes to innovation processes in the workforce as well as consumers so with that in mind I think there's three areas that we have identified in terms of a strategic focus for the gender parity work going forward globally one of them is around labor force participation we saw during the crisis that there was a massive deterioration in the gender gap when it comes to labor force participation of course a big underlying factor to that was the breakdown of the care economy but also outside of this looking at this from a longer term perspective and a non-crisis perspective we feel that building a functioning care economy will be absolutely critical not only to gender parity but it's currently acting as a constraint on growth basically there are many resources that aren't being used to the full potential and we feel that investing in the care economy both on the public side and the private side is going to make a real difference and of course there are many countries in Latin America who are leading the way on this and many accelerators in Latin America are already focusing on the care economy and are leading the way on this particular topic a second piece is representation in senior leadership where we continue to see across the world across industries what we're calling in the report the drop to the top so this the phenomenon that we have fairly high representation at entry levels but as you move across the hierarchies representation of women drops all the way up to C suite and while we did see a trend a positive trend in terms of the number of women that are being hired into senior leadership positions the data from 2022 shows that there's actually a downturn in this hiring rate and we also saw of course some very high profile women stepping back from political leadership positions so we feel that there is a risk of a potential downturn in this trend and what was initially a positive trend and then the third piece is representation of women in the occupations of the future and in the growing industries now according to our future of jobs report we're expecting almost 25% of job churn in the next five years which is tremendous and when it comes to a gender parity perspective that's not necessarily working in women's favor so a lot of the roles that are projected to be declining are employing large numbers of women and for the jobs that are increasing we don't necessarily have the pipelines for women to step into those positions and of course a big part of that is STEM so one of the things that we feel needs more focus is closing gender gaps in STEM all the way from the entry level from general workforce representation into representation and leadership in all of this public private collaboration will be as important as ever if not more important so challenges such as new skills requirements the job displacements that we're seeing planning for the jobs of the future building the care economy building functioning care systems all of this will require very close collaboration between the public and private sector and I think we need to continue emphasizing the economic case and continue to bring in the ministers of economy the ministers of finance and the CEOs who have really made gender parity core to their business strategy excellent thank you very much Celia we have less than five minutes to finish this very very interesting panel and I would like to start with you Celia to close this event in less than like 30 seconds if you could tell us like one phrase that you would like all the participants to remain about the importance of these initiatives or the challenges of these initiatives what would that phrase be? I think in terms of the some very concrete achievements the report will be an excellent source to go to I think overall I would say it's important to keep in mind all the different levels at which the gender parity accelerators are having an effect whether that's at the individual level it's at the community level it's at the economy wide level so there are so many ways in which these accelerators are transforming lives and yeah we should keep all those levels in mind thank you felipe paso al español una frase que tú quieras dejar a la audiencia respecto a esta experiencia mira la tomaría de nuestro propósito organizacional que es hermoso nuestro propósito es nutrir de oportunidades a colombia y creo que todo el trabajo que se hace por la equidad de género básicamente es un gran habilitador y acelerador de oportunidades para las mujeres muchas gracias richard gracias maite primero felicitarles por la publicación había olvidado felicitarles creo que está muy completa muy buena pero yo creo que lo más importante de esto es que hay un cambio de paradigma en la sociedad me parece que este tipo de cosas avanzan y son ya en este punto irreversibles y eso creo que es lo más bonito promoviendo por supuesto mayor justicia mayor equidad en todos los ámbitos de la vida pero mayor crecimiento entonces yo me quedaría con una frase que es un cambio de paradigma y ojalá que podamos todos seguir empujando esa agenda muchas gracias naive bueno yo creo que aquí todos y todas lo han mencionado se requiere un trabajo colaborativo alianza público privadas invertir en la igualdad de género en el cierre de las brechas de género en las mujeres transformar al mundo y cada vez las empresas están más interesadas en esto un estudio en panamá sobre cuidados demostrar como cada vez más iniciativa y más interés de las empresas así que continuemos transformando el mundo bueno muchísimas gracias si hay una frase con la que yo me quedo es incidencia una palabra yo creo que es importante que sigamos utilizando estas plataformas que desde el BID ofrecemos a los países en colaboración con el Foro Económico Mundial y con la Agencia Francesa de Desarrollo a quienes agradezco mucho la alianza y el trabajo conjunto que hemos hecho pero creo que es crítico que continuemos con esta plataforma de incidencia para poder promover más políticas públicas y más programas a nivel público y privado para poder incrementar las oportunidades para que las mujeres puedan insertarse laboralmente y emprender en nuestra región así que muchísimas gracias a los panelistas muchísimas gracias a todo el equipo del BID que estuvo detrás de la organización de este evento y de la publicación que pasen muy buena tarde